Si Sanitat cumple sus compromisos, el año 2015 puede ser mucho mejor que el 2014 para enfermería. Entre estos compromisos se encuentra la convocatoria de plazas para enfermería en la OPE 2015 o el desarrollo de la enfermería escolar. Así lo ha afirmado el presidente de Cecova esta semana. Pero además en este informativo hablamos también de un aniversario, el del hospital La Malvarrosa de Valencia que acaba de cumplir 90 años. Bienvenidos a los informativos de Cecova Televisión. Sobre el papel de la enfermería en la innovación en el cuidado a las personas en su entorno se ha hablado en unas jornadas sobre servicios de ayuda a domicilio celebradas en Valencia. La subdirectora de enfermería del departamento Arnaud de Vilanova Yiria, al que pertenecerá el nuevo hospital de la comarca de Camp de Turia, nos recibe y nos cuenta más detalles sobre en qué fase se encuentra el centro y la contratación de personal. Hoy conocemos la historia del hospital de La Malvarrosa que ha cumplido 90 años de asistencia sanitaria. Un hospital levantado frente al mar que recorreremos a través de fotografías e historias de sus trabajadores. El Consejo Autonómico de Enfermería, Cecova, y el conseller de Sanidad, Manuel Jombart, han mantenido esta semana una reunión en la que Jombart se ha comprometido a que el colectivo farmacéutico no asumirá competencias de enfermería. Este ha sido uno de los temas que ha dado a conocer el presidente de Cecova durante la tradicional comida navideña con los medios de comunicación. No dejan de ser pretensiones de un colectivo que tiene que reinventarse como todos. Me imagino que la consellería pactará con los farmacéuticos cuestiones relativas a su problemática interna, pero en ningún momento esperamos que puedan contar con el respaldo de la administración. Insisto, para realizar aquellas funciones que ya viene realizando la enfermería comunitaria y que solamente lo que se tiene que hacer es potenciar el personal que ya se tiene en el sistema público, que son las enfermeras comunitarias. El presidente de Cecova espera también que Sanidad cumpla otros compromisos, como incluir plazas de enfermería en la OPE 2015, el desarrollo de la enfermería escolar, sacar plazas para la enfermería en salud mental o ampliar la enfermera gestora de casos al resto de departamentos. Los retos fundamentales pasan todos por tener un mayor protagonismo y poder conseguir una mayor responsabilidad en el campo de la atención primaria, en el campo de la enfermería comunitaria y en la relación con los pacientes. Estamos por debajo de la media nacional de enfermeras por 100.000 habitantes. Para llegar a la media nacional harían falta en la comunidad valenciana más de 3.500 enfermeras. Y además la ratio en este momento enfermera-médico es inversa a la que reambientes se recomiendan en aquellos países donde se está apostando por la cronicidad y por los autocuidados. Y el grupo de trabajo en vacunaciones del Consejo Autonómico de Enfermería de Cecova colabora en un estudio de vacunaciones en pediatría. A partir de este estudio se podrán diseñar y realizar actividades dirigidas al colectivo enfermero para mejorar la formación y reducir los posibles errores que se puedan cometer. Los autores del estudio han diseñado una encuesta que está disponible en portalcecova.es. El Pleno del Scorch aprobó ayer jueves la nueva Ley de Salud de la Comunidad Valenciana. La norma reconoce la condición de autoridad pública a los profesionales sanitarios del Sistema Valenciano de Salud en el ejercicio de sus funciones. Esto significa que la agresión a un profesional sanitario será considerada como un delito. La ley se estructura en nueve títulos, en los que se establecen las prestaciones sanitarias a las que pueden acogerse los valencianos. También recoge las directrices en materia de salud pública y drogodependencias, concreta los derechos y deberes del ciudadano y define la capacidad interventora de la Administración Sanitaria. En una sociedad cada vez más envejecida, el modelo de cuidado ha ido variando. Conscientes de esta situación y de la necesidad de profesionalización de los sectores vinculados a la asistencia domiciliaria se han celebrado las segundas jornadas de servicio de ayuda a domicilio de la Comunidad Valenciana. El Centro Cultural La Pechina ha acogido la jornada organizada por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, AERTE, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Una cita donde se ha hablado del papel que desempeña la enfermería en la innovación en el cuidado de las personas en su entorno. ¿Cómo podemos mejorar ese servicio a las personas en su hogar? ¿Cómo podemos ayudar a los familiares de una persona que está siendo atendida a su hogar? ¿Cómo debemos preocuparnos por su salud pero también por su alimentación? ¿Cómo debemos individualizar los servicios? La Comunidad Valenciana además está muy en la cola comparativamente con otras comunidades en cuanto a pagos, en cuanto a atención. El nuevo modelo pasa por potenciar lo que la propia ley, más llamada de la dependencia, intenta y es promocionar la autonomía personal. Y eso solo se hace con consejos, con promoción, con prevención de la salud y para ello la enfermera es la figura idónea para realizar ese tipo de trabajos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad progresiva que causa dificultad para respirar. Los profesionales que actúan en la prevención y tratamiento de esta patología se han dado cita en el Hospital General Universitario de Castellón. Las principales formas de desarrollo de la EPOC son bronquitis crónica, la cual implica una tos prolongada con secreciones, y el enfisema, que daña los pulmones con el tiempo. El objetivo de esta jornada ha sido mejorar en conocimientos y técnicas para incrementar los niveles de calidad en el tratamiento de los pacientes que sufren esta enfermedad. Así, en la Comunitat Valenciana existe un plan de actuación con los pacientes que sufren esta patología. En el primer trimestre de 2015 se abrirá el Hospital de Giria. Los profesionales que intervienen en el proceso pertenecientes al departamento al que pertenecerá este hospital, el Arnau de Milanova y Giria, están ultimando los preparativos. Hemos hablado con la subdirectora de enfermería para que nos cuente más detalles sobre en qué momento se encuentra el proceso y cómo y cuándo se adjudicarán las plazas. Las obras están bastante avanzadas, las modificaciones están hechas, las que hemos pedido, y ahora estamos pendientes de las adjudicaciones de los concursos de varios servicios, como laboratorio, como quirófano. Cuando las adjudicaciones estén ya dadas, ya empezará la empresa a montar. El total de plazas está más o menos aproximado entre 418 o 426 plazas en total de todos los profesionales. Nosotros hemos recibido recursos, esto desde recursos humanos de aquí del hospital, desde el servicio de personal, solicitudes de comisión de servicios, tanto de fuera como de dentro del hospital. De momento estamos confirmando quién quiere venir y quién no quiere venir porque hay personas que se lo han pensado y el resto van a ir todas, todas las solicitudes van a la bolsa ordinaria de la Consellería de Sanidad. Para los madres que desean amamantar a sus hijos es fundamental contar con recursos de ayuda y profesionales altamente cualificados. De todo ello se ha hablado en la primera jornada de lactancia materna que ha celebrado el Departamento de Salud Valencia Doctor Peset. Una cita en la que se han compartido conocimientos y experiencias que contribuyen a mejorar el apoyo a la lactancia materna. En el encuentro en el que han participado 250 profesionales de toda España se han debatido las nuevas herramientas y estrategias para conseguir la acreditación IAN y se han dado a conocer las buenas prácticas en el apoyo a la lactancia que se realiza en el Departamento. Lo que trabajamos desde la unidad y en coordinación con el resto de los profesionales del Departamento es para que entre todos podamos dar el apoyo que las mujeres necesitan en cada momento y poderlas ayudar a solucionar los problemas que puedan ir surgiendo. Muchas lactancias no tienen problemas pero cuando surgen la mayoría de los problemas tienen solución. Hay actuaciones como por ejemplo los protocolos piel con piel que actuando inmediatamente después del parto con acciones como el método canguro que es el mantener próximo el bebé a la madre y un contacto íntimo pues favorecen y promueven y aseguran una buena instauración de la lactancia materna. Mejorar la atención a la mujer durante el embarazo, el parto y posteriormente cuando llega a casa. De todo ello se ha hablado y se ha analizado en las quintas jornadas de Atención Integral a la Mujer y al Niño que organiza el Hospital del Vinalopo. Atención al bebé a domicilio, grupos posparto con la matrona y avances en técnicas de nacimiento son algunos de los temas tratados en este encuentro en el que los profesionales han presentado más de 72 trabajos científicos. Lo que tratamos con esta jornada, este año se titula así, esa vuelta a casa, es dar empoderamiento, es dar información a todos los padres y madres para que los profesionales nos pongamos a su altura y podamos siempre hablarles de forma clara y de forma que ellos disfruten más de esa maternidad y paternidad que desde luego es un evento siempre positivo. Es un momento en el que aparte de los cambios hormonales te surgen muchas dudas y yo creo que tener un profesional a la mano para tirar de ellos es lo fundamental, para todas mis dudas tengo a quien consultárselas, a quien a mi matrona. La comare tiene un papel fundamental en el puerperi domiciliario, anando a la casa de esta persona, acompañándola, resolviendo sus dudas y de la crianza y de ella mateixa, de cómo se siente ella. En 1924, hacia ahora 90 años, este centro comenzaba la actividad asistencial. Se trata del Hospital de la Malvarrosa, en Valencia, un centro que por aquel entonces se dedicaba a la atención de pacientes con tuberculosis. Hoy día este hospital, además de destacar por un emplazamiento privilegiado con vistas al mar, también lo hace porque el 85% de las intervenciones se realizan dentro del programa de cirugía sin ingreso. Repasan las fotografías y reconocen a algunas compañeras ya jubiladas. Los profesionales recuerdan cómo fueron sus inicios en el Hospital de la Malvarrosa, en Valencia, un hospital en el que trabajaba Sor Mercedes. Cuando vestí el hábito me mandaron aquí, estuve en la sala de niños todo el tiempo, éramos una familia, entonces en el sanatorio era una familia. Porque en principio eran las religiosas las encargadas de los cuidados de los pacientes. Poco a poco, con el tiempo, se fueron incorporando las enfermeras, las auxiliares, y en el año, creo recordar que era en el 1984, llegó la primera directora de enfermería, Juana Valero. En el Salón Circular se ha conmemorado la onomástica de un hospital, que fue el primero en la comunidad en crear la unidad de cirugía sin ingreso, en 1993. Poco a poco se fueron introduciendo los registros de enfermería, se empezó a trabajar con las hojas de evolución, se empezó a trabajar con los diagnósticos enfermeros, en quirófano tenemos puesto la captura, el checklist, la trazabilidad. Aunque hay algo que no cambia. Según sus trabajadores, el llamado espíritu de la Malvarrosa. Y hablas con cualquier persona, cualquier persona es accesible, cualquier puerta está abierta. Eso es algo propio de aquí, de la Malvarrosa. Un encanto especial al que acompaña un inmejorable emplazamiento con el mar en el horizonte. Ahora queremos mostraros la cara menos habitual de Zekoba TV. Los momentos más divertidos de quienes se ponen o nos ponemos delante de la cámara. Porque aunque todo salga muy bien, nada es perfecto. Siempre quedan flecos por pulir y autocrítica que hacernos, aunque sin martirizarnos. Está claro que no siempre estamos al 100%. Y que cuando por fin arrancamos, un espontáneo se cuela. Señor. Pero intentamos no perder los nervios. Ya vale. Esperen, esperen, esperen. Corregir los posibles errores. General, no. Cuidados. Intermedios. Y aclarar nuestras ideas. Otra vez, sanitario no me gusta. Calidad asistencial. Aunque en ocasiones hay que luchar con agentes externos que no están de nuestro lado. Pero nunca tirar la toalla e insistir, insistir, insistir. Las mejores prendas para estar debajo del sol son las de color oscuro. Lo mejor es tomarse la vida con humor. Porque cuando una puerta se abre... Es que yo hacía mi pequeña teatro. La otra igual está cerrada. No puedo tomar la puerta. Pero siempre hay alguien dispuesto a salir ante la cámara. ¿Usted te dice que un chiquito es guapo con Dios? ¿No? ¿No? ¿Es que sí, mi Dios? ¡Qué guapa! ¡Pero patata! Saca a mi, niña, que diga patata. ¿Me puede cuesta? ¡Hemos llegado a la tele! A todos gracias y feliz 2015. A las dos y a las tres. ¡Feliz Navidad! Pues feliz Navidad desde CCOBA TV. Las noticias, como siempre, vuelven también el próximo viernes 26 de enero. Os espero con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Feliz semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal!